hola hola bienvenidos una vez más a nuestro canal de youtube somos citología ciencia y arte yo soy elizabeth garcía y en esta oportunidad les quiero hablar de clamidia trachomatis o degeneración celular esto fue un casito o una imagen de un caso que compartí por instagram por las historias de instagram hice una encuesta y en base a las respuestas que estuvieron allí muy peleadas pues decidí hacer este vídeo para explicar un poco estos temas tan particulares además de recordar que clamidia trachomatis no es un diagnóstico citológico sino más bien se reporta como un sugestivo de clamidia trachomatis pero ya eso lo hablamos vamos a hablar en su momento antes de comenzar no olvides suscribirte darle clic en la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y por supuesto no olvides darle like comentar y compartir recuerda que de esa manera nos apoyas y ayudas a que este canal crezca mucho más y si quieres hacer un aporte económico lo puedes hacer dando clic en el botón de gracias y también te invitamos a formar parte de los miembros de nuestro canal donde podrás acceder a contenido exclusivo además te invito a visitar nuestra web citologiacienciaarte.com en donde encontrarán información relacional a citología y todos los detalles de los cursos y diplomados que tenemos disponibles para ti y por supuesto invitarlos a que nos sigan en instagram arroba citología ciencia y arte y que participes de forma semanal en los citotests que colocamos allí semana a semana sin más que agregar vamos a dar inicio a este vídeo en instagram yo les colocaba esta imagen y les hacía la pregunta si era la media o si eran cambios degenerativos aquí lo que tenemos son una gran cantidad de células de metaplasia y algunas células planas que están por allí algo importante a destacar es que las clamidias o los cambios sugestivos de clamidia trachomatis se suelen observar en células de metaplasia por lo que cuando conseguimos células de metaplasia en gran cantidad en nuestros extendidos citológicos muestras cérvico vaginales por supuesto vamos a sospechar de que quizá pueda existir algún cambio sugestivo de clamidia la verdad es que en este caso en particular en esta imagen en particular no hay ningún cambio sugestivo de clamidia realmente lo que hay son cambios degenerativos y los vamos a ir viendo a continuación aquí vemos cómo van saltando esas cariorexis la cariorexis forma parte de los cambios degenerativos y recordemos que la cariorexis es una fragmentación del núcleo de esa célula ahí encontramos no sólo una cariorexis sino tres cariorexis en este mismo campo lo que me habla de que hay una degeneración inminente en estas en este grupo de células que están allí además de la cariorexis también se pueden visualizar múltiples células con vacuolas las vacuolas también forman parte de los cambios degenerativos especialmente en células que de por sí no son vacuoladas como es el caso de las células planas y de las células de metaplasia que son las células que abundan en esta microfotografía ahí vemos que hay una gran cantidad de vacuolas que me habla de esa degeneración celular entonces por lo tanto en esta imagen de este caso lo que se observaba realmente eran cambios degenerativos y no cambios por clamidia pero vamos a ver un casito que sí tiene cambios por clamidia como el que tenemos aquí vamos a ver de hecho dos casitos en este primer caso vemos una vez más células de metaplasia un grupo numeroso de células de metaplasia y demás y algunas células planas como les mencionaba generalmente cuando hay cambios sugestivos de clamidia los vamos a evidenciar en células metaplásicas y aquí es evidente esa celulita es una única célula que tiene múltiples vacuolas y al interior de esas vacuolas hay lo que conocemos o lo que llamamos cuerpos de inclusión o cuerpo de inclusión porque puede ser uno solo pueden verse como varios como pequeños puntitos al interior de las vacuolas en este caso en particular si se ven los cuerpos de inclusión no son solamente vacuolas vacías como en el caso anterior donde eran solamente vacuolas sin nada en su interior sin nada que pudiéramos visualizar en la citología en este caso vemos esos cuerpos de inclusión por lo que entonces sugerimos de que posiblemente haya una infección por clamidia trachomatis en esta paciente porque hablamos de sugerir y no de un diagnóstico definitivo porque realmente existen otras otros cambios celulares otras patologías otros agentes infecciosos que pueden llegar a generar estas vacuolas con esos cuerpos de inclusión por eso no es definitivo ni es patognomónico únicamente de la clamidia trachomatis el hallazgo de estas vacuolas con cuerpos de inclusión entonces por eso es que el sistema betesda tampoco me incluye a esta a la clamidia como un microorganismo de reporte obligatorio ya que realmente desde el punto de vista citológico no hay criterios suficientes como para tener la certeza de que realmente sea clamidia trachomatis sin embargo si tenemos estos cambios que me sugieren que pudiera tratarse de clamidia trachomatis así que al momento de hacer un reporte citológico lo vamos a colocar en una nota después del diagnóstico y de toda la descripción del caso vamos a colocar una nota en donde sugerimos infección por clamidia trachomatis y además sugerimos también que se haga un estudio complementario para descartar una infección por este microorganismo clamidia trachomatis es una bacteria intracelular es decir que ella para reproducirse debe invadir las células para reproducirse y multiplicarse entonces por eso es que se pueden observar estas vacuolas con esos cuerpos de inclusión que como les decía son sugestivas de clamidia pero no es patognomónico es decir no no vamos a ver únicamente estas vacuolas con esos cuerpos de inclusión sólo en casos de clamidia no lo podemos ver en otros casos y aquí tenemos otro casito en donde los cuerpos de inclusión son mucho más evidentes y de hecho son varias células con esos cuerpos de inclusión con esas vacuolas con cuerpos de inclusión y si se dan cuenta son una vez más células metaplásicas recuerden que las células metaplásicas son células de citoplasmas densos entonces vean que todo ese grupo de células que se ve allí son células de metaplasia y tienen estas vacuolas con cuerpos de inclusión incluso vemos distintos tamaños de esos cuerpos de inclusión eso también me habla un poco de esa replicación de esa bacteria a nivel celular que va si vemos el ciclo de un de la clamidia trachomatis vamos a ver esa variación en los tamaños de esos cuerpos de inclusión pero una vez más es sugestivo no es definitivo de que realmente esto se trata de una clamidia por lo menos desde el punto de vista de la citología simplemente me sugiere la presencia de clamidia pero no es un diagnóstico definitivo y por lo tanto súper importante lo voy a reportar en una nota sugiriendo que se hagan estudios complementarios para descartar infección por clamidia trachomatis espero que haya sido de utilidad este vídeo para ustedes que hayan aclarado la duda con ese casito que les había dejado en instagram y por supuesto no olviden suscribirse darle like compartir y comentar y díganos que otros vídeos les gustaría que hiciéramos para ustedes chao chao nos vemos en un próximo vídeo chau